La bruja ya tenemos que se mueve, entonces vamos a hacer ahora la siguiente, la otra parte. Vamos a poner una flecha aquí y para la flecha vamos a crear una flecha, no vamos a coger un objeto de librería, vamos a crear una flecha. En objeto, en objeto 2, si vamos a disfraces, podemos editar y entonces en editar lo que hacemos es, pues le cambias el color. ¿Qué sucede? Que la flecha yo quiero que vaya así, bien, pues entonces para ello vamos aquí arriba y la giramos y la bajamos pues al sitio donde queremos, pues por ejemplo ahí. Vamos a hacer que la flecha gire para que tú puedas orientar el tiro, sí, y entonces para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar el teclado. Bueno, con el teclado, la tecla derecha va a girar la flecha a la derecha y la tecla izquierda a la izquierda, sí, izquierda y en este caso movimiento, girar 15 grados a otra parte. Vale, probad las teclas, si funcionan. El mío funciona, el vuestro. Vamos a incluir otro comando que va a ser al pulsar espacio para que dispare. Aquí antes hemos dicho muchas cosas que hay que ir poco a poco descifrando. Habéis dicho, bien, tiene que disparar, y yo os ponía diferentes casos. Cuando toca la bruja y cuando se marcha por ahí, queremos que la flecha baje. Si toca la bruja, ¿tiene sentido que la flecha siga navegando? Pues si no tiene sentido habrá que decirle que si la flecha toca la bruja o toca el borde, vuelva a su sitio. ¿Lo imagináis? O sea, no me importa tanto que me sigáis a mí, sino que lo estáis viendo. Vamos a ver cómo programamos. Para el disparo voy a utilizar la tecla espacio. Es decir, la tecla espacio va a ser para disparar, pero podría ser flecha para arriba también, ¿eh? Es decir, que la que más os guste. Por siempre, sí, esto nos va a permitir poner un condicional. Vamos a decirle a la flecha, mientras no toques la bruja o toques el fondo, aquí tenemos los operadores, ¿sí? Donde veis aquí este triangulito, vamos a poner esto. Es decir, que nos va a permitir poner una doble condicional. ¿Esto lo entendéis? El poner el doble condicional, sí. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Tocar bruja o tocar fondo? En sensores, voy a sacar uno aquí y otro aquí. Uno el borde y en el otro el objeto uno. Y los meto aquí. Ya tenemos el condicional puesto, ¿sí? Hemos entendido todos qué es lo que va a condicionar. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Darle movimiento. Es decir, que se mueva no sé cuántos pasos, ahora lo vamos a ver. Hasta que toque o la bruja o al borde. Entonces le ponemos mover 10 pasos. Aquí, la velocidad. Yo he puesto 10 pasos, pero es probar. En serio, error. Es decir, uno lo prueba, ¿no? Entonces, vamos a jugar ya. Flecha verde para que se empiece a mover la bruja. La bruja se mueve. Y ahora podemos, con la tecla espacio, en teoría podríamos disparar, ¿no? ¿Por qué no me lo hace? A ver. Es que me he equivocado yo aquí en la cajita. Fijaros en el detalle. Mira, además me viene bien. He puesto, claro, y en cuanto he leído el programa me he dado cuenta. Por siempre, sí. Debería ser al revés. Sería hasta que. Entonces, si vamos a control, tenemos repetir hasta que. ¿Lo veis? Ahí te teníamos que meter la condicional. Falta más cosas, ¿eh? Es decir, vamos a ir viendo lo que nos va faltando, ¿sí? ¿Habéis conseguido que la flecha se mueva para arriba? Y se queda arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que vuelva abajo, ¿no? Aquí arriba veo cuál es la posición del objeto. Entonces pongo 6, 031. Y entonces, de esa manera lo que hacemos es que cuando llega al final, ¡pum! Baja automáticamente. ¿Veis la lógica del asunto, no? Que es lo que me preocupa. ¿Perdón? ¿5, 031 o menos 130 no tienes? Ah, menos 130, perdón, sí. Tienes razón. Si además no tiene sentido que abajo sea positivo. Especialmente. Sí. Eso es. Entonces ahora si le damos, en teoría ya tiene que hacer lo que queríamos, ¿no? La flecha sube. Y cuando llega arriba, ¡pum! Vuelve a su sitio. Y si caza la bruja, que hay que cazarla. Ahí. Toca la bruja y no sigue. Y vuelve a su sitio. La bruja sigue a su bola porque no le hemos dicho nada. Pero ahora le podemos poner... Le puedes meter sonidos. Sí, sí. Todo esto que hemos programado lo hemos programado en la flecha. Y ahora nos vamos al objeto 1, a la bruja. Porque vamos a programar en la bruja. Entonces pulsamos en la bruja, en objeto 1. Y vamos a poner... Al presionar el banderaber, decir lo que vamos a poner ahora es un comando que quiero que arranque al principio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que la bruja esté todo el rato mirando a ver si le toca la flecha. Entonces cada vez que le toque la flecha, va a decir... ¡Ay! Pero lo que hacemos es poner un bucle para que permanentemente esté mirando. Y meter sonido también. Se puede hacer incluso grabar tú con tu micrófono, tu sonido y que tú digas algo. Es más, podrías hacer una cosa que se suele hacer con los avatares parlantes. Te sacas una foto o varias fotos para simular un movimiento y pones tu voz. Bueno, entonces vamos a poner aquí al presionar por siempre sí. ¿Por qué? Porque por siempre si me toca la flecha digo algo. O sea, me tengo la condición que la condición es que le toque la flecha. ¿Por qué pongo por siempre sí? Porque quiero que esté permanentemente mirando la bruja. La bruja no sabe cuándo le va a pegar la flecha. Entonces tengo que tenerla todo el rato mirando. Después pongo el por siempre sí. La condición, como antes, vamos a sensores. Si me toca, ¿quién? En este caso es el objeto 2. Si la flecha me toca, voy a decir hola, hay o lo que sea. Es decir, hemos hecho lo mismo con la bruja que con el objeto 2, con la flecha. Hemos puesto una condición de si le toca. Y lo que comentabais de poner texto lo tendríamos aquí en apariencia. Donde pone hola, pues me has tocado, me has tocado. Ahora probarlo a ver si funciona. Supuestamente tiene que funcionar. Hay que cazar a la bruja, claro. Vamos a ponerlo un poco más grande para que sea fácil de cazar. Bien. Fíjate en una cosa. El problema está bien. Si es un handicap. Es que mientras te está tocando el borde, no hace los pasos. Al bajar la flecha hasta abajo, tú la has bajado tan abajo que está tocando el borde. Ah, mire. Entonces aquí tienes que ponerle un poquito menos. ¿Sí? A veces dice que no, a veces dice que sí. ¿Eso tiene algún sentido? Sí, porque el sentido es el siguiente. Cuando tú hablas del objeto, es decir... Claro, él define lo que es objeto. Claro, él define lo que es objeto y a veces lo que tú con la tarjeta gráfica ves no corresponde a lo que con su... Exactamente, a lo que... Bueno, pero eso ya sería final. Pero eso como para las máquinas de la perra. Cuando tú disparas a Marcianito, le pegas en la antena... Sí. Que es medio punto. Vamos a hacer lo que hemos comentado del contador, que es una cosa sencillita y que anima a la gente. Y es una invitación a trabajar con variables. Si damos a variables, veis que no hay nada. Vamos a crear una nueva variable. ¿Sí? Que va a ser... La variable va a ser un elemento que vamos a poder ir modificando nosotros en función de cosas que suceden en el juego. ¿Para todos los objetos o para la gente? Para todos los objetos he puesto.